No crean que es de mentirita, miren, miren, esto es hielo, miren, no crean que es de mentirita, miren, miren, es hielo, no es de mentirita, miren. Washington, capital mundial de la manzana, miren, no crean que es de mentirita, miren, no crean que esto es juego. No crean que es juego, miren, miren, digo, guardia, miren, como los vampiros, miren, acá te atascan. Saludos Paco, 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 compañero, trabajo del mero Tamalipa, miren, qué bonito, miren, esta es la capital mundial de la manzana, miren, miren, miren qué bonito truena, miren, 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 miren. Cómo lucen, cómo quedaron las matitas por acá, miren, pico de la chingada, miren, cristalizada, llenas de hielo, miren, ay cabrón, puro hielo, miren, capital mundial de la manzana, miren, miren. Esto es Washington, no sé para qué le sigo para allá porque hay hielo por donde sea, miren, miren. hielo jamás había visto esto miren qué hermoso miren qué hermoso luce el hielo de por acá de Washington miren ay wey vídeos únicos y exclusivos del jornadero loco Cochuela Guasave Sinaloa